La gente ya está llegando, a todos los caballos lo están manjornando Traigan las horquetas, pongamos la gavilla y todos contentos empecemos la trilla Corre caballito alrededor de Lera, con tus compañeros no pierdas la carrera Pa' que mi chiquito no se vaya regando, que gracias a Diosito hoy estamos trillando Juntemos el grano y vamos costalando, que lindo trillito estoy cosechando Denle tres almudes al dueño de caballos, un jornal y medio para los horqueteros Denle su trillito a toda la gente, sírvanle su chicha y también su aguardiente Juntos con papas que se vayan picando y con las cocineras empecemos bailando Denle su trillito a toda la gente, sírvanle su chicha y también su aguardiente